Hola, familia de iglesia. Hice un sermón como este hace varios años, pero sentí firmemente que necesitaba hacerlo de nuevo, dada la pandemia y toda la agitación y el estrés en nuestro país y nuestras vidas. Todos hemos experimentado esto el año pasado de manera diferente. Tenemos historias variadas que contar y diferentes luchas con las que lidiar. Lo sé, tuve tres buenos amigos de mi edad que fallecieron el año pasado. Dos a cánceres inusuales y uno a COVID. Caminar a través de eso me ha dado forma y lo que traigo a mi tiempo de oración, mi propia relación con Dios y cómo estoy viviendo mi vida en el futuro. El pasaje de hoy es uno que es adecuado para el año nuevo. Viene del quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, hacia el comienzo del Antiguo Testamento. Te daré un minuto para encontrar tu Biblia y localizar a Deuteronomio capítulo 30. Capítulo 30. El contexto de este pasaje es así. Todos los esraelitas reunidos en un gran asamblea hasta que no podemos hacer ahora para entrar en un pacto con Dios, como un ceremonia de matrimonio, pero las dos partes eran Dios y todo el pueblo de Israel. Un ceremonio del pacto. Yahweh fue el nombre para Dios en el Antiguo Testamento. Yahweh confirmó que ellos eran su pueblo y que él era su Dios. Y escucharemos a Moisés, su líder, diciéndoles que tenían una opción y que sus decisiones tienen consecuencias. Vamos a leer juntos de Deuteronomio capítulo 30 versículos 11 a 20. Este mandamiento que hoy te ordenó, obedecer no es superior a tus fuerzas, ni está fuera de tu alcance. ¿No está arriba en el cielo? Para que preguntes quién subirá al cielo por nosotros para que nos lo traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Tampoco está más allá del océano para que preguntes quién cruzará por nosotros hasta el otro lado del océano para que no los traiga y así podamos escucharlo y obedecerlo. Y versículo 14 es clave. No, la palabra está muy cerca de ti. La tienes en la boca y en el corazón para que la obedezcas. Hoy te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios, que andes en sus caminos y que cumples sus mandamientos, preceptos y lees. Así vivirás y te multiplicarás, y el Señor tu Dios te bendecirá en la tierra de que vas a tomar posesión. Pero, si tu corazón se revela y no obedeces, sino que te desvías para adorar y servir a otros dioses, te advierto hoy que serás destruido sin remedio. No vivirás mucho tiempo en el territorio que vas a poseer luego de cruzar el Jordan. Hoy pongo al cielo y a la tierra por testigos contra ti de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige, pues, la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios. Obedéselo y sé fiel a él, porque de él depende tu vida, y por él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Gracias, Señor, por tu palabra. Y por favor, abre nuestros corazones. Y por favor, Señor, ven sobre la vida de cada persona que está escuchando este sermón. Amén. Como seguidores de Jesús, miramos el Antiguo Testamento a través de como un lente del Nuevo Testamento. Los israelitas que escucharon este texto que acabamos de leer solo tenían la ley y sus líderes. Tenemos, nosotros, tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros que nos habita a través de nuestra relación con Jesús. Pero aún así, el Señor les está diciendo por medio de Moisés que su palabra está cerca de ellos. Pueden apoderarse de ella. Los está exhortando a la fidelidad, a las opciones que pueden ser difíciles, pero las decisiones que traerán vida y no la muerte. Está conectando las palabras y las opciones de vida. Tú y yo nos enfrentamos a esas opciones a diario como discípulos de Jesús. En nuestras vidas, individual y como familia y familia de iglesia. Tenemos que tomar decisiones y estas decisiones tienen consecuencias. Al comenzar un nuevo año en medio de un momento difícil y sin precedentes, me consuela mucho saber que servimos a un Dios que angela comunicarse con su pueblo. Dios quiere hablar con su pueblo. Dios quiere hablar con su pueblo. Con ti. Como creyentes, con su Espíritu Santo morando en nosotros, sus palabras para nosotros pueden ser personales, específicas, íntimas. Entonces, a la luz de esta gran verdad, quiero invitar a todos que escuchen a pedirle a Dios una palabra por este año. Una palabra por ti por este año. Incluso nuestros hijos en este. Pregúntanle al Señor si tiene una palabra personal a la que te aferrarte. Una palabra que dará forma a nuestro propio discipulado este año. Versículo 14 dice, La palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón para que puedes obedecerlo. Pídale al Señor a una palabra. Y luego espera. Busca. Escucha. Si recibes algo, anótenlo. Siéntate con él. Y disierne. Como estoy diciendo esto, algunos de ustedes pueden estar pensando, Ok, ¿cómo sabemos que la palabra que recibimos es verdaderamente del Señor? ¿Cómo sabemos que no es solo por nuestra propia imaginación o nuestra lista de cosas para hacer, etcétera? Pues, mira otra vez el texto de hoy. Mira cómo Dios lleva a su pueblo. ¿Tu palabra conduce a la vida y la prosperidad? ¿Tu palabra, si la cumple, le ayudaría a usted y a sus hijos vivir en paz, gozo, etcétera? Pensando en esta palabra, ¿te ayudaría a amar al Señor y a ser más fiel? ¿Tu palabra, si la vives, traería gloria a Jesús? Estas son preguntas que tú puedes discernir la fuente de esta palabra y después tienen confianza en esta palabra y vivir en la dirección de esta palabra. Usted puede obtener una palabra y puede que no lo entienda quizás. Eso está bien, siéntate con la palabra, dale tiempo, pida al Señor que revele o que desarrolle lo que está diciendo. Tal vez el significado se hará cada vez más claro a medida que avance el año. Quizás Dios no responda de inmediato. Quizás una palabra en particular no llamar la atención. Mi sugerencia sería leer este pasaje por las mañanas de la próxima semana y continuar preguntándole al Señor, ¿Cuál es su palabra por mí? ¿Cuál es su palabra por mí por este año? Aprendemos a escuchar su voz. Para la mayoría de nosotros, crecemos en cómo discernir su voz. Hay muchas voces en nuestras mentes. La mayor bendición de lo que recibimos cuando entregamos nuestra vida a Jesús es una relación íntima de comunicación. Así que confía. Así que quiero invitarlos a pedirle al Señor que les dé una palabra para este año. Y esperar expectante. Entonces, quiero invitarlos a volver a esa palabra durante el año con el Señor en sus tiempos de oración. Y dice en mayo o junio o agosto, Hay más, Señor. ¿Cómo estoy en esta palabra? ¿Estoy viviendo en esta dirección? Luego, comparta su palabra en nuestra cadena de texto o en nuestra página de Facebook si se siente cómodo. Está en mi calendario para hacer otro sermón en junio de este año. Corre un poco de riesgo de compártelo con otras en la iglesia. Pueden conectarse contigo y animarte. Conectarnos unos con otros acerca de nuestras palabras puede ayudarnos a profundizar nuestras relaciones cristianas. Hablando bajo la superficie. Una manera de ir más allá de los cowboys y el virus y políticos. Más profundo puede conectar. Da un paso de fe. Pide una palabra. Espera. Discerne tu palabra y comparte tu palabra. Y finalmente, déjelo moldear tus decisiones el próximo año. La palabra está muy cerca de ti. Está en tu boca y en tu corazón para que puedas obedecerlo. Amén. Amén. Amén.